Te quiero Wade Wilson, saldrás de esta. Seguro, tengo cáncer de hígado, de pulmón, de próstata y de cerebro. Ningún órgano vital. ¿Y si le dijera que podemos curarle? Llega a los cines la última película de Marvel, una de las más esperadas y más aclamada por la crítica. El film protagonizado por Ryan Reynolds narra la historia del antihéroe menos convencional de la Casa de las Ideas. Deadpool cuenta el origen de un exoperativo de las Fuerzas Especiales llamado Wade Wilson, reconvertido en mercenario y que tras ser sometido a un cruel experimento adquiere poderes de curación rápida. Armado con sus nuevas habilidades y un oscuro sentido del humor, Deadpool intentará dar caza al hombre que casi destruye su vida. Divertida y alocada, según la crítica, una de las apuestas más atrevidas de Marvel. Únete a Wade Wilson y paso una trepidante tarde de cine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!